Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, que se mantengan seguros en sus casas y el día de hoy les quiero la cordial bienvenida al primer capítulo de limpieza automotriz en estos capítulos vamos a empezar a evaluar, a probar, a hacer reviews de productos de limpieza automotriz ya que muchas veces conocemos productos pero simplemente no los compramos porque lo hemos probado no sabemos si realmente funciona o si el producto es lo que nos promete, etc. Entonces, en el día de hoy lo que nos convoca es este producto, Hybrid Ceramic Wax de Mawire's nada más ni nada menos que de Mawire's. Entonces a continuación yo les voy a mostrar cómo aplicar de manera correcta este producto y luego veremos qué es lo que debemos hacer posterior a la aplicación. En primer lugar son tres pasos básicamente, aplicar, retirar y secar siempre que apliquemos el producto tiene que ser la superficie húmeda, vamos a ver esto paso a paso siempre que vamos a aplicar el producto el vehículo debe estar limpio, idealmente recién lavado humedecemos la zona en la cual vamos a aplicar el producto rociamos el producto seleccionamos una toalla de microfibra nueva idealmente o si no en muy buen estado y comenzamos a encerar el vehículo como lo haríamos normalmente con cualquier otro tipo de cera es fundamental realizar este paso cubriendo cada parte de la pieza que estamos trabajando ya que esto está creando la capa base como recomendación siempre trabajar por pieza luego de aplicar con el paño retiramos con agua a presión ya podemos ver algunos efectos que genera el producto sin siquiera estar bien aplicado ahora aplicamos por segunda vez y ahora empiezan los pasos que normalmente debemos realizar aplicar el producto luego retirar con hidrolavadora o agua a presión lo más parejo que podamos para que el producto se esparza sobre toda la superficie ahora procedemos a secar sin generar mayor presión ya que no es necesario con este producto y podemos ver algunos efectos instantáneos cabe destacar que este producto debemos dejarlo curar 24 horas después de la aplicación significa que no debemos mojarlo por 24 horas y ahora podemos ver que una vez que el producto está aplicado de manera correcta vamos a poder secar con agua esta prueba se realizó sin haber esperado que el producto cure entonces ahora estamos a la espera de que el producto tome su tiempo y veremos que realmente nos acontece pero ya en primera instancia nos está dando un muy buen acabado y bueno desde acá nos despedimos del primer video esperamos que haya sido de tu agrado le des like, lo compartas y nos vemos en un próximo capítulo adiós